Los feriantes ya han llegado a Vitoria y han instalado sus barracas. En esta parte, la música y la diversión. Sin embargo, a escasos metros nos encontramos con una ciudad rodante. Entramos y visitamos a una de las familias barraqueras. Aquí nací hace 26 años, tengo dos hermanos más mayores y siempre aquí. Es la vida que conozco. ¿Y tenéis casa propia? Sí, vivimos en Aldacano, en Bilbao. ¿Tu infancia tampoco ha sido...? No, al colegio, una vida normal, amigos, cumpleaños, esas cosas. Lo que pasa es que luego, bueno, pues... Ahora cuando estás aquí echas en falta en verano, pues las barbacoas, esas cosas que no puedes hacer. ¿Y un poco te ha venido de herencia o por elección propia? Bueno, te toca porque te toca, pero luego también te gusta, entonces te quedas. 15 13 40 45 Bueno, mi padre de toda la vida, el tss, primera bola y eso es lo que nos caracteriza, no sé, lo que nos caracteriza de los demás. O sea que ya toda la familia lo sabe y casi todos los vitorianos. Todo, todo el mundo ya sabe que el bingo es el tss y ya saben que hay que ir a comprar, en cuanto te dicen eso ya hay que acercarse. Solo hemos venido en la familia. O sea, la hija, la mujer, un negocio que con dos o tres personas funciona. Vine antiguamente con mis padres, luego dejamos de venir y ahora seguido otra vez llevamos otros 15 o 20 años. Hacemos el norte, Tudela, Estella, Valladolid, Zaragoza y en invierno en las Islas Canarias. Hasta las Canarias moveis con avión y todo. ¿Y cómo moveis esto? En barco bajamos a Sevilla y en un buque se mete todo el material y los cuatro meses de invierno pues los pasamos allá. Cuando te pregunten, ¿y dónde te ha tocado? Tienes que decir, en la tómbola, antojitos. ¿De dónde viene esa frase? Eso viene pues trabajando en la tómbola, pues venga, pues buscando las cosas, buscarle un poquito la gracia, el ambiente. Y salió una vez así de porque sí, buena reacción el público, los niños les gusta. Ya te toca el premio y les da igual el premio. Lo que quieren es decir, ¿y en la tómbola, antojitos? A la tarde y a la noche trabajando, ya cuando cerramos a las tres o las cuatro, nos vamos los jóvenes, los feriantes jóvenes, nos vamos de fiesta por Vitoria y bien. O sea, eso te iba a decir, entre feriantes buen... Sí, buen rollo, buen rollo. A las piscinas también nos vamos a la mañana, a la noche de fiesta, buen rollo. O sea, que tampoco está tan mal la vida de feriante, ¿no? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Cuáles son las malas? ¿Si nos puedes comentar un poco? Son muchas horas, muchos viajes, eso es la parte dura. Y la parte buena es que vas conociendo gente nueva todos los años y eso. En la tómbola hemos dado hasta coches. En los tiempos buenos se han sorteado coches y los hemos dado. Hoy, ahora en día, van cambiando cada año las cosas. Ahora es el patinete, es lo que la gente quiere y... ¿Qué plantilla llevas tú? La menos posible, porque no se hace un duro. O sea, que va mal la cosa. Muy mal. ¿Se nota la crisis? Todavía mucho. ¿Cómo vivís aquí? ¿Cómo hacéis vuestro día a día? Ahí hay una ruló que pesa 20.000 kilos para vivir. ¿Y vivís los cuatro juntos o cada uno con su familia? Nos amontonados. ¿Con la familia? Claro que familia. Estamos separados todos. Familia. ¿Y no buscas, aparte del tiempo trabajando, no buscas aquí un poco... pasa mucha gente, te puedes fijar... No, 50 carros, 50 o 60 euros, no. Antes teníamos un camping, los más pequeñitos, pero luego ya cuando creció la familia nos vinimos a una caravana. O sea, que no tenéis casa propia en algún lado. Sí, en Valencia tenemos nuestra casa propia para cuando en invierno estudiamos, estamos allí. O sea, que vosotros al colegio y todo vais igual, no venís, no estéis deferentes todo el año. No, los fines de semana sí que intentamos ir en avión o en tren con nuestros padres, pero no, estudiamos, estudiamos. ¿Y tú te ves aquí aguantando el trabajo de tu padre y tu familia en unos años? No, para mi futuro no, pero sí que me gusta mucho y para venir para verano y ayudarles sí, pero para mí no. ¿Cuántos vivís aquí? Cinco, hay cinco camas, bueno. O cuando se queda alguna amiga, pues somos más, pero sí, normalmente. Que tiene bañera, que muchos se piensan que no. O sea, que vivís con todos los lujos. Sí, se podría decir. El 14, el 9 y el 3, en la recta final, el 9. El 9 de campeón de la competición. Yo llevo toda la vida, no sé, yo llevo pues 38 llevo yo. O sea, es de herencia, viene de herencia o...? Sí, sí. ¿Cuánto tardáis en montar una barraca como el Chantamón? Pues unas 6, 7 horas, más o menos. Y desmontarla algo menos. Normalmente siempre tenemos más trabajo en verano que en invierno, y ya sé que en invierno, cuando no hay nada, pues habrá que hacer algo. Esto tienes que montar, primero tienes que venir, dejarlo en el sitio exacto, medir los metros que tienes y eso, y montar, sin más, ¿sabes? ¿Y cuánto tiempo tardáis en montarlo? Pues depende. Si, por ejemplo, se hace mucho calor y eso, no se puede trabajar, ¿sabes? Pero si es un día bueno, se tarda 4 horas, 5 horas, por ahí. Acabamos de empezar, hemos empezado hace un par de meses, y todavía estamos probando, y nada, acabamos de empezar ahora las fiestas, y estamos aquí, luego Donosti, luego Bilbo... O sea, que la empresa es nueva, nueva. Eso es, totalmente nueva, eso es. ¿Y qué es lo que ofrecéis? Pues ofrecemos hamburguesas, perritos calientes, y luego raciones, patatas, tempura de verduras... Gracias. ¡Gracias!